Estamos en paredes, lo que el alma no dice Cada paso en el muro es un grito ahogado Es un mural de risas, en sombras se desliza El amor es un arte, la calle pintado Caminamos entre grietas, buscando la verdad Con el corazón el muro es un grito ahogado Es un mural de risas, en sombras se desliza El amor es un arte, la calle pintado Caminamos entre grietas, buscando la verdad Con el corazón en manos, sin miedo a tropezar En cada esquina un reto, en cada curva paz Amar es un riesgo, un salto al vacío sin mirar En cada rincón un graffiti de emociones Colores que se mezclan creando Pasiones, escribimos en servilletas Dejando el alma en cada línea El amor es un arte, en la calle Se vive, se respira Es el calor que sentimos cuando el frío se apodera Un abrigo de palabras, en noche sin luna Cada sonrisa es un destello, una nueva primavera En el guiso del día a día pintamos fortuna Entre sombras y luces encontramos la salida El amor es un sendero, sin mapa, sin guía Es la pinta en el papel que no teme a la lluvia Amar es ser artista en la vida misma En cada rincón un graffiti de emociones Colores que se mezclan creando pasiones Escribimos en el viento dejando el alma en cada línea El amor es un arte, en la calle siempre vive Cada palabra un trazo, cada gesto un color Creamos obras maestras sin temor al error Es en lo pequeño donde nace la grandeza El amor es un museo donde guardamos pureza No necesitas un pincel, solo un corazón sincero Para pintar arcoíris en el cielo más gris Es el arte de la vida, un cuadro verdadero Donde cada pincelada es un reflejo feliz En cada rincón un graffiti de emociones Colores que se mezclan creando pasiones Escribimos en los muros dejando nuestra marca El amor es un arte, en la calle nunca se paga Amar es ser el mejor galerista de la vida Guardando cada obra en un rincón del alma El yodo marcado en el corazón Ayer entendí que soy alguien con quien disfrutas estar Pero no alguien a quien te gustaría querer Sentí como esa verdad se desliza lentamente La distancia emocional es un abismo que se ensancha Con cada latido de la indiferencia Aunque sigo pensando en ti Cada vez te siento más lejos He aprendido a aceptar la transitoriedad de las emociones Hubiera deseado saber que nuestra conexión Tenía fecha de caducidad A pesar de todo Te alegra que hayamos coincidido Nos hicimos sentir menos solos En este vasto universo Recuerdo esos momentos De risa compartida De miradas cómplices De silencios que hablaba El amor no correspondido Es un maestro cruel Pero necesario En el camino del autodescubrimiento Cada despedida Es una lección de vida Que nos prepara para un nuevo comienzo Con cada paso Que doy lejos de ti Es curioso como A pesar de la distancia No como una sombra que atormenta Sino como un eco de lo que fue Gracias a ti Aprendí que el amor Aunque a veces doloroso Es un viaje que vale la pena emprender Y así Con cada paso que doy lejos de ti Siento como mi corazón Se reconstruye Mi espíritu se fortalece El ciclo del amor Es un eterno renacer de esperanza Incluso en medio del dolor A pesar de todo Me alegra que hayamos coincidido Nuestra conexión fue un refugio Un respiro de vida Nos hicimos sentir menos solos En este vasto universo Así que a un tiempo Y nuestras almas Ya nos entrelacen Agradezco haber compartido contigo Este tramo del camino La gratitud por los momentos compartidos Es el bálsamo Que sana las heridas del adiós Ayer entendí Que aunque el amor no duró Ayer entendí Que aunque el amor no duró Ayer entendí Que aunque el amor no duró En la inmensidad del universo Encontré mi hogar en ti Esta es la historia De dos enamorados Tú y yo Eres el sol Que despierta mi ser En cada amanecer La luna que calma Mi tempestad En el vasto mar Contigo Me sumerjo En un amor sin final Sin ti La verdad De mi vida Se turna En espiral Sentí El calor De mi hijo La clínica Tu reza Ilumina Mi cielo Tu voz Es mi canción Eterna Tus ojos Estrellas Guías Mi fuente De inspiración Y karma Contigo Mi mundo Que asciende Más allá De lo tangible Sin ti Los días Se llenan De un vacío Indefinible Eres el latido Que da vida Mi corazón Y la donde sea Mi brújula Mi canción Sentido El latido Mi luz Que alumbre El sendero Eres mi guía Mi carga Mi sincero anhelo Eres mi luz Eres mi guía Tus manos El bálsamo Que calma Mis tormentas internas Tu aliento El calor Que enciende Mi alma eterna Contigo Me siento completo Lleno de paz Y bondad Sin ti La verdad De mi vida Se torna En espiral Eres el calor En mi cielo Eres mi sueño Hecho realidad Mi fe Inquebrantable Mi todo Miembro Sin reservas Tan invaluable Eres mi vida Mi eternidad En un solo ser Contigo soy Nivel Y nada más Quiero tener Eres el latido Que da vida Mi corazón Mi razón De ser Mi brújula Mi canción Sin ti No he latido Mi luz Que alumbre El sendero Eres mi guía Mi carga Mi sincero anhelo Tú me completas Mi amor Eterno En ti Eres la melodía Que da ritmo A mi vida Eres la vida Que enciende Mi alma Mi razón Mi amor Y calma Sin ti No he latido Mi claridad Eres mi guía Evaluarte Donde las estrellas Brillan más intensas En la noche Yo me hallo En tus ojos Mi destino En la noche En la noche Me diluyo Busco estrellas En tus ojos Te confieso Mil secretos Luna llena Sin enojos Estrellas En tus ojos En el viento Tú no me grito A lo lejos Tu sonrisa En tus brazos Yo me quito Toda sombra Toda prisa En el silencio De la noche Busco la luz Que brilla En tu ser En la penumbra Te encuentro En tus ojos Veo el cielo Luz de luna En tus ojos Luz de luna En el viento Grito tu nombre A lo lejos Veo tu risa En tus brazos Me despojo De las sombras Y la brisa Serás mía Para siempre Dime sin dudar Me amarás Sin medidas Dame tu lugar Sin medidas Me amarás Me amarás eternamente Responde Sin temores Me amarás Sin reservas Dame tus colores Oh sí Amor eterno Cada paso Junto a ti es un sueño Realizado No hay fin Solo amor Un eterno Lazo dorado Oh sí Amor eterno Cada paso Junto a ti Es un sueño Que despierta No hay fin Solo amor En este lazo Que nos apeta Serás mía Serás mía Para siempre Dime sin dudar Me amarás Sin medidas Dame tu lugar Dame tu lugar Dame tu lugar Sin ti no hay sol Sin ti no hay canción Solo el eco de un amor Que busca su razón Me amarás eternamente Te responde Sin temores Me amarás Sin reservas Dame tus colores Oh sí Amor eterno Me amarás Eternamente Te responde Sin temores Me amarás Sin reservas Dame tus colores Oh sí Amor eterno Eternamente En tus ojos Allí quiero estar Luz de luna En tus ojos Donde quiero estar De la despedida El alma se enfrenta A su mayor contradicción El adiós Es una marca Cruel corazón Partir cuando más anhelas Quedarte en la emoción Deseo de permanecer Destino que obliga Conflicto del corazón Avance que fatiga Herida abierta Lágrimas y sonrisas Las despedidas Son cuervos En el cielo Sombras de aguda Lecciones En duelo Emociones Encompradas Lágrimas Que pesan Sonrisas Tímidas Aceptación Que besan Cuervos negros Y oscuras En nuestra esencia Lecciones Dolorosas Formación En la vida Nos definen Y nos dejan Sabiduría Compatida Las despedidas Son cuervos En el cielo Sombras de aguda Lecciones En duelo Cada vio Cada vio es un vuelo Mensaje de perdida El arte de decir adiós Disciplina cruel Soltar 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 lo que amamos Vivir con el laurel Valor De seguir adelante Enfrentar el veloz Más que en la permanencia Lo que dejamos atrás Resuena en el eco Lo que somos en paz Las despedidas Son cuervos En el cielo Sombras de amargura La lección Es el duelo Cada despedida Lección En el arte De soltar Cruel Pero necesaria Nos enseña A amar A dejar Saber lo que queremos Y seguir sin llorar En cada despedida Crudeza Y valor Eco de lo dejado Resuena Sin un clamor Verdad en el adiós Esencia Revelada Las despedidas Son cuervos En el cielo Sombras de amargura Lecciones En duelo Cada adiós Un vuelo Mensaje De perdida Al decir adiós Encontramos Humanidad Valor De seguir Adelante En cruda Realidad En cada Despedida Le corre Suena Claro Lo que dejamos Atrás El alma Que reparó Las despedidas Son cuervos En el cielo Sombras Y lecciones En los momentos más oscuros La esperanza En cuenta Su camino Guiándonos Hacia un nuevo Amanecer Desde la oscuridad Surge la esperanza Y después de lo Paso Es crecer Dejar el sufrimiento Y volver a nacer Revitalizar Lo que nunca se vio Descubrir la luz En el sendero olvidado Lo vivir de las cenizas El tormento Y el dolor Es adaptar la vida Con un nuevo color Dejar atrás Lo que ya pasó Mirar adelante Donde el cambio Comenzó Renacer Renacer Es el arte De encontrarte En el espejo Del alma Tu esencia Observarte Renacer Renacer Con la fuerza Del mar Levantarte Y seguir Sin jamás Clonicar Ser más fuerte Es renacer Dar nuevo significado A lo que una vez fue Olvidar el sufrimiento Dejarlo partir Permitir que el corazón Vuelva a latir En la banda De la vida Cada paso Es un aprendizaje Cada lágrima derramada Un pasado superado Renacer Es la oportunidad De un nuevo comienzo Escribir En la arena Del tiempo Una nueva dirección Resurgir Resurgir Es el arte De reencontrarse En el espejo Del alma La esencia Reflejarse Resurgir Resurgir Con la fuerza Del mar Levantarse Y seguir Sin nunca Parar Renacer Renacer Es el arte De reencontrarte En el espejo Del alma Tu esencia Observarte Resurgir Resurgir Con la fuerza Del mar Levantarse Y seguir Sin nunca Parar Renacer Es vivir Con el alma Renovada Creer Que el día Aún no ha Terminado Que todo Está por Comenzar Renacer Es vivir Con el alma Renovada Creer Que el día No ha Terminado Que todo Está por Comenzar Renovada Renovada Y en su fulgón eterno Tiene la capacidad de envolvernos en sus destellos Una mirada puede saltar el horizonte Nací con un cuerpo diminuto Pero mi espíritu siempre fue vasto Abri mi pecho y luché Luchar contra el tiempo es trepar una muralla Que nunca termina pero yo también crecí Como una hiedra aferrada a cada grieta Trepando hacia la felicidad eminente Tu boca fue mi refugio Tu pecho mi latido Y en esos momentos los reproches se desvanecieron El relámpago vértigo Las heridas espigas El dolor y el amor Una danza al borde del abismo El tiempo con su luz cegadora Plantea preguntas que se llenan de polvo Y aquí estoy yo componiendo versos Con las cenizas de esas preguntas Buscando darle sentido Cada palabra es un intento de capturar lo efímero De darle forma a lo intangible y eterno Recuerdo una tarde tras una tormenta El cielo se abrió y un arco iris surgió de mis sueños La belleza y el dolor Compañeros inseparables Es un hombre si de la verdadera esencia de la vida La naturaleza Con su fulgor implacable Nos recuerda la fragilidad y la fuerza dentro de nosotros El tiempo puede juntar polvo en sus preguntas Pero yo seguiré componiendo versos con sus cenizas Buscando siempre la luz en medio del fulgor La esencia de la vida En cada palabra En cada canción Tu boca fue mi refugio Tu pecho mi latido Y en esos momentos los reproches se desvanecieron El relámpago vértigo Las heridas espinas El dolor y el amor Un avance al borde del abismo El tiempo Con su luz cegadora Planteo preguntas que se llenan de polvo Y aquí estoy yo Componiendo versos Buscando siempre la luz en medio del fulgor El tiempo es mágico Cuando estoy contigo Buscando siempre la luz en medio del fulgor El mundo que quiero no existe, esa frase resuena en mi mente Como el eco de un sueño pedido en el silencio lo imposible se siente He amado cada fracción de la musa que lace en mi corazón Más que inspiración es mi amante, tanto sentido cada respiración Somos distintos esperando un motivo, buscando la chispa del amor Una descarga de pasión nos atrapa, nos envuelve en su árbol Dame una descarga de alegría, una razón que caiga del árbol Como un gen invierno frío, recordando que un año esperanza y amor Puedo ver mis ojos cansados de tanto buscar tus ojos Pero te he perdido y en la pérdida reside la tragedia de mis antojos ¿Acaso solo yo me he dado cuenta que todo envejece con el tiempo? Exacto el deseo de crear y sanar la musa con el aliento Después de todo nací poeta, escribiré su historia con una mirada Cada línea captura la esencia de lo que fue y lo que aún puede ser Somos distintos esperando un motivo, buscando la chispa del amor Una descarga de pasión nos atrapa, nos envuelve en tuyo Cero, no sé, el beso completo Dame una descarga de alegría, una razón que caiga del árbol Como un gen invierno frío, recordando que un año esperanza y amor Así poeta, no fue casualidad, tampoco fue mi culpa He amado cada fracción de la musa, que mi corazón palpita Un mundo que quiero no existe, pero en la tita de mi mirada Transformo el dolor y la belleza, en poesía y en alma encantada Pensamiento provocador, en la búsqueda de tus ojos He encontrado la tragedia y la belleza de ser poeta, de vivir lo imposible El sol brilla para todos, pero la verdadera zona es un refugio de sol El sol surge sin distinción para justos y pecadores Mientras los árboles ofrecen sombras sin rencor En la vasta tierra de nuestras experiencias Los valores perdidos son el eco de una enseñanza Ningún sabio habló de la justicia perfecta O del sol como faro en noches inquiertas En naciones nubladas por la tormenta Los corazones perdidos buscan respuestas abiertas Antaño los sabios callaron, la fuente se secó Pero las bienaventuras asistieron su retorno Y los que antes se agachaban ahora alzan la vista En busca de justicia y lucen el tumulto eterno Estamos sedientos de justicia y verdad Reconocemos nuestras falencias y dolor Valores y portales más allá del materialismo Asiados y nuevos nos dan claridad en el tormento Eso da luz sin distinción Pero la verdadera guía está en las sombras de la sabiduría Para aquellos que muestran compasión sincera Y para los perseguidos en cada rincón Las palabras sabias cambian la narrativa Escritas en la historia de nuestra evolución Palabras que sacian la sed del alma Dichos que alimentan el espíritu cansado Aliviando al forastero y al enfermo Brindando paz a la esencia del ser humano El sol da luz a todos sin excepción Pero en las sombras de los árboles sabios Hallamos el refugio y la verdad eterna Un oasis de justicia y amor en cada paso El sol brilla sin distinción, sin tregua Pero en la sombra de los árboles sabios Encontramos la guía y la luz en la oscuridad Una señal eterna de verdad y de claridad El sol ilumina a todos sin distinción Pero solo en las enseñanzas olvidadas Encontramos el verdadero camino hacia la justicia El sol ilumina a todos sin distinción Pero solo en las enseñanzas olvidadas Encontramos el verdadero camino hacia la justicia El sol ilumina a todos sin distinción Pero solo en las enseñanzas olvidadas Encontramos el verdadero camino hacia la justicia Desde la tristeza Donde el dolor se convierte en un refugio La esperanza se transforma En una maestra silenciosa Enseñándonos a abrazar la vida Con un amor que a veces parece efímero En este lugar sombrío La tristeza nos muestra una lección cruda Pero esencial El amor se encuentra en la aceptación De nuestras propias cicatrices Estamos enfermos Apretados contra el muro De nuestros lamentos Donde cada lágrima Es una gota de dolor Que levanta el hombro Y empuja nuestra existencia hacia adelante Cada noche cuando el suspiro se eleva El peso del sufrimiento se siente más agudo Como si cada amanecer Fuera una batalla contra la angustia Desde la tristeza El silencio cobija Y en esta sombra nocturna Se convierte en el cómplice del frío Volcán que solo observa Sin intervenir la calma nocturna Se adiluye el ardor de las emociones intensas Brindando un respiro en medio de la tormenta emocional Es un testigo mudo de nuestras batallas internas Un refugio que alivia el peso del mundo Desde el holocausto de nuestras propias crisis Retengo la respiración Como si al hacerlo pudiera sostener el lenguaje secreto de la luna En estos momentos de inmovilidad Entre la vida y la desesperación Encontramos un respiro que Aunque bebes sostiene nuestras esperanzas más profundas Desde la tristeza Mi regalo eres tú La mirada y la sonrisa Que se convierten en cómplices felices De unos sueños que parecen eternos ¿Qué importa que la vida tenga prisa? En esos segundos robados al reloj En esos momentos de suspensión Me detengo y me olvido de todo Desde la tristeza El dolor descansa Y he aprendido a vivir con amor El proceso de transformación es interminable La tristeza de tu alma La vida fluye a través de nuestros fragmentos Fotos como un chorro de agua En el silencio de la madrugada Donde las horas lloran sin cesar Descubrimos que jamás decir jamás Es la única forma de afrontar la realidad Cada dolor, cada recuerdo Se desangra en cada amanecer El tiempo busca sanar Aprender a vivir con ausencias a comprender Llora de felicidad Esparciendo locura como estrellas en el cielo roto La sombra guarda ternura En el vacío de un amor no correspondido Es el voto Jamás digas jamás Porque en el desecho de nuestra existencia Está la verdad Nuestra vida se manifiesta en ansias y sombras En un teatro de oscuridad Vive, sigue viviendo en el caos y el dolor Cada momento de existencia Es una prueba de nuestra fortaleza y valor Juntamos pieles redondas del río Cada uno un fragmento de nuestro ser Observa el chorro de agua La vida sigue fluyendo Enseñándonos a renacer La madrugada se desangra en el dolor En recuerdos que se convierten en heridas Llora de felicidad Esparciendo locura como estrellas en el cielo roto Jamás digas jamás Porque en el desecho de nuestra existencia Está la verdad Nuestra vida se manifiesta en ansias y sombras En un teatro de oscuridad Vive, sigue viviendo en el caos y el dolor El dolor En el flujo del agua, en las sencillez del río Hallamos nuestra esencia Cada piedra, cada fragmento Es parte de nuestra resistencia Juntamos piedras redondas del río Recolectamos fragmentos de nuestro viaje El agua cae sobre ellas La vida así Enseñándonos a seguir con coraje En el flujo de nuestras lágrimas Y el chorro de agua La vida sigue fluyendo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Esquiva y Suscríbete al canal 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 Pumalindo Pumalindo Suscríbete al canal 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 Nube y suspiro te veo En cada fragmento del cielo Disperso en formas algodonosas En el suave murmullo del viento Amor, puedes estar tan entrelazado En cada aspecto de mi existencia Te veo en cada detalle En cada momento fugaz Eres la nube en el cielo El suspiro del viento La risa en mis labios El latido en mi pecho Risa y latido, te siento La alegría de mi vida lleva tu esencia Cada risa, cada latido Reverber con tu recuerdo Eres la melodía constante En la sinfonía de mi vida Cada risa lleva tu nombre Cada latido es un eco de ti Eres la nube en el cielo El suspiro del viento La risa en mis labios El latido se latido en mi pecho Palabra te bendiga, cada palabra y pensamiento Es una bendición silenciosa Para ti, mi alma gemela Para ti, mi alma gemela Nuestras almas se buscan A través del tiempo y el espacio A través del tiempo y el espacio Comunicación sin palabras Un lenguaje de amor y deseo Eres la nube en el cielo El suspiro del viento Con tu amor y tu alegría Eres el eco en mi mente La melodía en mi vida Desperté con una pregunta en mi mente ¿Qué es lo que realmente extraño? ¿Qué es lo que extraño de ti? Dime qué es Las llamadas ausentes Los te amo sin fe Los gestos invisibles Los viajes ausentes Todo lo que esperé Y nunca fue presente Yo organizaba todo Pagaba el precio Mientras tú te escondías Evadiaste el sacrificio Lloré por cambios Por promesas Que se perdieron En el aire flotaron Sin que nunca llegarán Oh, extraño las palabras Que nunca me diste Las promesas perdidas El amor que no insististe Veía como otras Brillaban en tu mirada Mientras yo en la sombra Mi amor era olvidada Tú desde me ahogaba Tus gestos me herían En redes te perdías Mi presencia no querías Preferías detalles A tus amigas contar Mientras yo esperaba Sin saber si ibas a estar Gritaste con ira Tu enojo eras ciego Dejaste huellas profundas Un dolor que no niego Nunca recibí mensajes Ni la compañía esperada Preferiste el fútbol A una tarde compartida Oh, extraño las palabras Que nunca me diste Las promesas perdidas El amor que no insististe Veía como otras Brillaban en tu mirada Mientras yo en la sombra Mi amor era olvidada No te juzgo Cada uno da lo que puede Tu corazón no sabía El amor que en mí no se ve Hoy elijo mi camino Busco mi verdadero lugar Para que ambos seamos felices Hay que aprender a soltar El amor no se obliga Cada quien da lo que lleva Hoy cierro este capítulo Dejo atrás la espera Nos deseamos lo mejor Aunque nos duela dejar Cada uno encontrará Su verdad Caminar Oh, extraño las palabras Que nunca me diste Las promesas perdidas El amor que no insististe Veía como otras Brillaban en tu mirada Mientras yo en la sombra Mi amor era olvidada Hoy elijo mi destino Dejando atrás lo que no fue Buscando un lugar verdadero Donde el amor pueda ser Para que ambos seamos felices Cada uno en su verdad Es hora de partir Y abrazar la libertad Donde el amor pueda ser Donde el amor pueda ser Que nunca me diste Y abrazar la libertad Gracias por ver el video.